¿Qué es el viaje alucinante? Seguro que recuerdas aquella película de 1966 llamada Viaje alucinante. En ella, cuatro científicos tripulan un submarino en miniatura y se introducen en el torrente sanguíneo de un paciente para curarle un hematoma cerebral desde dentro. En la película, la tripulación visita el interior del cuerpo humano, entra y sale de los órganos, pelea y explora el interior como si estuviera en un país extraño. Un país, eso sí, con todo el colorido y la estética de aquellos años 60. Pues bien, el truco que mantiene al espectador en vilo es que la miniaturización dura solo 60 minutos. Así que ese y no otro, 60 minutos, es el tiempo que tienen los científicos para operar y salir del cuerpo. No te revelaremos el final, aunque seguro que ya lo has imaginado. Y si te digo que lo que alucinó a los espectadores en 1966 es algo habitual en los hospitales de hoy. No lo de miniaturizar a un médico y meterlo en un submarino microscópico, eso por suerte. No. Sino lo de curar desde dentro varias enfermedades, como la EPOC, por ejemplo. Desde hace aproximadamente 10 años, algunos pacientes pueden acceder a la colocación de dispositivos minúsculos que permiten regular el paso del aire a los pulmones. Se reduce así la disnea y la sensación de ahogo. Se trata de pequeñas válvulas o de muelles de un material casi casi milagroso y se colocan además sin necesidad de cirugía. ¿Es ciencia ficción? No, por suerte, solo ciencia. Sé bienvenido, sé bienvenida a Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de Fenaer. Sobre el papel, la colocación de válvulas en los pulmones mediante broncoscopia suena a medicina futurista y, sin embargo, hace ya más de 10 años que se lleva a cabo en hospitales españoles. La teoría es sencilla. Uno de los mayores problemas de quienes padecen enfisema pulmonar es que sus pulmones son incapaces de expulsar buena parte del aire que tienen dentro. El volumen residual de sus pulmones, ese aire atrapado, es tan alto que les impide respirar con normalidad. Varias patologías, o el ser fumador durante muchos años, favorecen la obstrucción y el atrapamiento del aire, que en casos se puede reducir bien con cirugía, eliminando la parte dañada del pulmón, o a través de válvulas unidireccionales, que dejan salir el aire, pero no le permiten entrar en las zonas afectadas. Lo explica muy bien el doctor Juan José Soler, jefe del servicio de neumología del Hospital Arnau, de Vilanova, Giria, de Valencia. El paciente con ECOC, su principal síntoma, el que le martiriza más, es la sensación de falta de aire. A eso nosotros los médicos le llamamos disnea. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. La disnea interviene en muchos factores, pero uno de los más importantes es que tengamos el pecho hinchado, que tengamos hiperinsuflación, aire atrapado. ¿Esto qué hace? Imagínense que ustedes están respirando, normal, yo estoy ahora sentado y estoy respirando tranquilo, pero si de repente hincho el pulmón de aire, cojo aire y me quedo ahí con el aire hinchado, a partir de ese momento tengo que seguir respirando. Esto es lo que le pasa a un paciente con ECOC. Se le ha hinchado el pulmón de aire, tiene aire atrapado en exceso y a partir de ahí es donde empieza a trabajar. ¿Qué pasa ahí? El diafragma no está en su posición ideal, está trabajando fuera de su posición y todos los músculos de la respiración y esto cuesta mucho ejercicio. Y eso es por aire atrapado, por esas grandes bolsas de aire. Lo que hacemos con el tratamiento es que hacer que esa bolsa de aire se cierre, se colapse y entonces al quitar el aire que nos sobra, el diafragma vuelve a subir, se vuelve a colocar y el paciente, entre comillas, permita la expresión, se deshincha. Al deshincharse, vuelve a respirar como respiramos la inmensa mayoría de nosotros. Vuelve a respirar normal y esta mejoría es inmediata. Como inmediatamente yo produzco la telectasia, el colapso del pulmón, la mejoría es inmediata y es muy notable en los primeros días. Si todo va bien, si no hay ningún problema, el paciente, claro, esto se agradece muchísimo. Nosotros utilizamos unos cuestionarios de calidad de vida. Son unos cuestionarios que están tabulados para medir cómo el paciente percibe. Y uno de los más conocidos, el más utilizado en los ensayos de investigación, es el cuestionario St. George, da igual. Este cuestionario, cambiar cuatro puntos, significa mucha mejoría clínica. Si el cuestionario va a más puntuación, peor calidad de vida. Reducir cuatro puntos es mejorar mucho. Pues se calcula que de media los pacientes que se someten a reducción de volumen pulmonar vía endoscópica mejoran más de ocho puntos su calidad de vida. Es decir, una mejoría muy, muy, muy notable. Luego hay otras mejorías de función pulmonar, de la espirometría, que esas son las que medimos nosotros. Pero la que le impacta al paciente inmediatamente es esta. Y es muy llamativa. Una de las virtudes de estos dispositivos, como explica el doctor Soler, y según cuentan los pacientes a los que muy pronto escucharemos, es que sus beneficios se notan desde que el paciente despierta de la anestesia. Su efecto parece milagroso, pero su funcionamiento es tan sencillo como difícil de conseguir. Escuchemos de nuevo al doctor. Cuando hablamos de tratar el enfisema grave, nosotros en nuestros términos coloquiales decimos que son técnicas endoscópicas o broncoscópicas para reducir el volumen pulmonar, técnicas de reducción de volumen pulmonar. Y hay fundamentalmente tres mecanismos. Había un cuarto, pero ya se desechó. Hay tres mecanismos fundamentales. Uno es la implantación dentro del bronquio de lo que llamamos válvulas endobronquiales. Dentro del bronquio, válvulas. Esas válvulas que son unidireccionales en el sentido de que no dejan entrar el aire y sí que dejan salir el aire. Por lo tanto, lo que vienen a hacer es que inducen que esa zona de pulmón que no está sana se vaya colapsando, se vaya reduciendo el tamaño. Es como un globo que se va deshinchando. Las válvulas son las más utilizadas y es uno de los mecanismos. Un segundo mecanismo de los que disponemos también vía endoscópica son los coils. Son como pequeños alambres. Son unas sustancias que están hechas de un material, el nitinol, que lo que hace es que tiene una propiedad esencial y es que recupera la forma. Digamos, cuando viene preparado dentro del broncoscopio, ese alambre viene estirado y tú lo puedes meter por dentro del broncoscopio, que es un tubito, lo puedes colocar en la zona que tienes. Y una vez lo colocas, esto recupera la forma inicial, es como un alambre y produce que se envuelva de alguna forma, que se retraiga ese globo que tú quieres deshinchar en la entrada del globo, lo retrae y lo encoge. Este sería el segundo mecanismo. Y el tercero, que es un poco el que ha llegado en último lugar, es el vapor. El vapor lo que hace es que vía endoscópica tú puedes emitir de alguna forma un vapor, un vapor a una determinada temperatura. Eso induce una serie de cambios en el bronquio, en la pared del bronquio, que de alguna forma inducen una inflamación. Y esa inflamación, una cicatriz, y en definitiva lo que buscas es lo mismo, que se cierre ese bronquio, que es el que da comunicación al globo, la zona del pulmón que está destruida, y al cerrar eso, bueno, pues se colapsa el pulmón. Que en definitiva lo que buscamos para tratar el enfisema es zonas de pulmón que están destruidos, estos globos que yo digo que no sirven para nada, pero que ocupan un espacio y es lo que da que el paciente esté hinchado y no pueda respirar bien, lo que buscas es que se colapse, que se cierre, ¿no? Con los tres mecanismos, con las válvulas, con los alambres o con el vapor. Las válvulas unidireccionales llevan poco tiempo entre nosotros relativamente, por lo que el número de personas que llevan normalmente tres o cuatro de estas válvulas en un pulmón es pequeño. Los primeros estudios que propugnaban su uso son de hace poco más de 15 años y su utilización más generalizada tiene apenas cinco años. Son aparatos minúsculos, pero muy costosos y que debe aplicar un neumólogo especializado. Los efectos adversos no son demasiados, según Juan José Soler. En este tipo de tratamientos que son muchísimas más seguros, lo primero que tenemos que decir es que cuando se han hecho estudios comparativos contra los mismos, digamos, con pacientes con las mismas condiciones de enfisema, de extensión de gravedad, estudios que se llaman versus placebo, no produce ningún incremento de la mortalidad. Esto es un mensaje de, es un tratamiento seguro. Dicho esto, sí que tiene algunas complicaciones. No es una técnica banal, no es tomarse, no es ponerse una crema, ¿no? Es una técnica en la que hay que meter un endoscopio que se hace con una anestesia, dura relativamente poco tiempo y la complicación fundamental que aparece es lo que nosotros llamamos el neumotórax. Aparece, los estudios vienen a decir que aproximadamente uno de cada cuatro pacientes que se somete a la técnica puede tener un neumotórax. La cuestión es que el neumotórax se resuelve, en la inmensa mayoría de los casos se resuelve, en muchas ocasiones espontáneamente, son pequeños neumotórax y desaparecen y en algunos casos necesitan de una intervención que es colocar un drenaje, pequeño drenaje que saca al aire. Se ha visto que prácticamente la inmensa mayoría de los pacientes esto se resuelve en unos días de tratamiento. Entonces, aparece en un 25% que es un porcentaje que no nos gustaría que fuera tan alto, no nos gustaría que fuera menor, a medida que las técnicas van mejorando cada vez un poquito menos, me parece, pero se resuelve. Por lo tanto, el paciente una vez resuelto obtiene los beneficios y esto sí que hay que saber, pero esta es la complicación digamos más frecuente. Pueden existir infecciones de la válvula, pueden existir neumonías, se pueden descompensar los pacientes, pero esto ya no está tan claro. Estás escuchando Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Uno de los neumólogos con más experiencia en la implantación de válvulas pulmonares por endoscopia es el doctor Enrique Cases. Es jefe clínico de neumología intervencionista en el Hospital Universitario Politécnico La Fe, en Valencia, uno de los centros en los que se practica este tipo de intervenciones. Nadie mejor que él para explicarnos cómo se introducen en los pulmones estos mecanismos de alta tecnología. En realidad la colocación de las válvulas se hace con endoscopia. Hacemos una broncoscopia, una broncoscopia con un broncoscopio flexible y a través de broncoscopio flexible se colocan las válvulas. No es una técnica que sea especialmente compleja. Lo que sí que es importante es que el paciente esté bien sedado o si se prefiere anestesiado. La diferencia entre sedación y anestesia es que con sedación el paciente ventila espontáneamente pero está dormido profundo, una sedación profunda y anestesiado es que lo lo hacemos respirar a través con la ayuda mejor dicho de una máquina. A juicio del doctor Enrique Cases la mayor ventaja de las válvulas es que son dispositivos de alta calidad muy testados en pacientes que funcionan y tienen una vida útil bastante larga. La mejoría inmediata en las sensaciones se suma a que la técnica permite una rápida recuperación posoperatoria. El doctor Enrique Cases nos cuenta que el tiempo de recuperación es poco aunque se mantiene al paciente en observación durante 72 horas por precaución. Efectivamente la recuperación es rápida es igual que una broncoscopia una broncoscopia normal una vez pasa el efecto de la medicación que hemos puesto para sedar el paciente se despierta la ventaja de utilizar válvulas es que el efecto es prácticamente inmediato es muy rápido no es como otras técnicas el vapor o cuando colocábamos lo hacíamos con Ersel que era otra sustancia que también producía infrancación ahí hay que esperar un tiempo a veces un mes mes y medio para que se noten los efectos de la válvula en el caso de las válvulas el beneficio es rápido y desde luego la recuperación es rápida eso no quiere decir que no tengamos al paciente durante 3 días en el hospital ingresado ¿por qué? porque cuando nosotros provocamos un colapso o una telectasia de parte de un pulmón el otro pulmón se reexpande al reexpandirse si hay alguna adherencia el pulmón se puede como fisurar como romper y eso puede provocar unión motora eso de producirse se produce en las primeras 72 horas y por eso bueno en las primeras 72 horas con más frecuencia y por eso los dejamos 3 días ingresados en el hospital y luego ya se les da el aula según el doctor Enrique Cases el reto está ahora en afinar mejor el perfil de paciente al que se le aplican porque no en todos los casos está indicada esta intervención escuchamos de nuevo al jefe de neumología intervencionista del hospital La Fe de Valencia es un tratamiento en el cual yo creo que seguimos aprendiendo de hecho desde que empezamos hace ya más de 10 años en este tratamiento hemos visto como han surgido otros tratamientos que luego se han ido dejando y han ido apareciendo otras modalidades ¿por qué? pues porque en realidad los criterios de inclusión si bien son son los mismos para todos estos tratamientos pero no todos los tratamientos son iguales y yo creo que tenemos que dar un paso más tenemos que avanzar más y todavía mejorar a la hora de seleccionar a nuestros pacientes no es que el C1 esté entre el 20 o el 50% o que la difusión esté entre el 20 o el 50% o que el volumen residual sea mayor de 175% probablemente hay otras cosas que también tenemos que valorar y poco a poco las vamos incorporando poco a poco nos vamos fijando en esas cosas y esto también va haciendo que nuestros resultados cada vez sean mejores bien hasta el momento hemos escuchado la voz de los doctores parece lógico cuando estamos hablando de tratamientos que parecen llegados del futuro pero ¿qué opinan los pacientes? ¿cómo es la vida con tres o cuatro válvulas implantadas en un pulmón? hemos hablado con dos de ellos Luis Granel fue uno de los primeros a quienes se le implantaron vivió con ellas durante 10 años hasta que se agotó la vida útil de estos dispositivos el cambio dice fue inmediato su testimonio nos habla de la necesaria relación de confianza entre paciente y médico en este caso entre Luis y el doctor Cases hace unos años en el año 2008 aproximadamente pues me notaba que tenía pues falta de respiración y entonces me indicó dice espérate un momento porque estamos a la espera de recibir unas válvulas y si quieres te la podemos poner que fui el primero en ponérmelas y me dijo dice creo que va a ir muy bien y entonces pues vale pues de acuerdo yo he confiado siempre en él en todo total que me puso cuatro válvulas en el pulmón derecho yo tengo malo los dos pero el pulmón derecho es el peor que tengo entonces me las puso y bien o sea estuve unos cuantos años desde el desde el 2008 hasta el 2018 creo que fue o 19 que estuve bastante bien dentro de lo que cabe como le he dicho antes yo confío siempre en el doctor Cases y él me comentó eso y me dijo de ponerme las válvulas me comentó que eso venía de Estados Unidos que eran caras las válvulas no sé hoy cómo estarán pero y vamos sin problemas yo me intervinieron me puso las cuatro válvulas y nada más entonces yo empecé ya a mejorar a mejorar a mejorar y así estuve aproximadamente unos 10 años hay que tiene mucho miedo pero yo no tengo problemas de nada o sea y es endoscopia y entonces claro yo a principio sí que te tengo que decir una cosa a principio cuando me hacían las pruebas y tal o sea oía todo lo que me decían o sea lo que estaban hablando lo oía todo y la garganta y todo la tenía que bueno pero ahora últimamente ya me lo hicieron todo se ha dado y entonces ya me levantaba ya y estaba una hora en la camilla y nada y después ya pues poco a poco me sentaba en una silla y cuando ya estaba despejado del todo ya pues ya me marchaba a casa Luis Granel ha experimentado ya cómo es el final de la vida útil de este tipo de mecanismos en su caso una inflamación en el pulmón fue la que indicó que era necesario extraer las cuatro válvulas que tenía en su pulmón derecho noté bastante mejoría y después ya claro hubo un momento que empezamos inflamación en los pulmones la tos y tal y entonces el doctor Cases me dijo pues mira vamos a hacer una cosa porque eres el único que las mantiene todavía entonces vamos a intentar quitarte primero una después otra sesión quitaremos otra y así poco a poco María Reyes Álvarez paciente madrileña con EPOC en grado 4 la lleva desde hace menos tiempo que Luis María comienza la conversación con una frase reveladora fuera de micrófono nos ha dicho si no fuese por las válvulas no estaría aquí grabando esto porque no podría casi tener ni una simple conversación así que a María le sorprendió la facilidad del tratamiento y la inmediatez del resultado fue absolutamente nada complicada no tuve ninguna molestia parecía como que no me habían ni intervenido ni me habían hecho nada me encontré muy bien y se lo comenté al doctor que sabía que había recuperado muchísima cantidad de oxígeno al respirar porque ya no me quedaba enganchada respiraba con un ritmo normal llevo oxígeno las 24 horas del día pero yo me muevo en casa y hago las actividades pues la comida y un poquito recoger la casa y en fin que hago mis actividades mis lavadoras y tender cosa que nunca podía haber hecho y ahora pues soy capaz de caminar horas una hora un ritmo despacito pero camino para mí ha sido una salvación de no poderme mover porque no podía andar ni 25 metros a poder andar ahora durante una hora tranquilamente hasta el momento María no ha sufrido ninguna complicación de hecho recomienda a otros pacientes que en caso de ser candidatos para someterse a esta intervención lo hagan sin dudarlo correctamente me encuentro muy bien he mejorado muchísimo y se lo recomiendo por la situación en la que yo estoy a cualquier paciente que tenga esto les agradezco mucho y si sirve de algo mi opinión que les sirva para otras personas que se decidan hacerlo estás escuchando date un respiro gracias a Luis y a María sabemos que se siente con varias válvulas que regulan el flujo de aire dentro de los pulmones a ellos les ha ido muy bien aunque como nos han explicado los doctores Juan José Soler y Enrique Cases no siempre están indicadas ni siempre se pueden realizar este tipo de intervenciones endoscópicas lo mejor como siempre es confiar en los médicos ellos nos han traído hasta aquí así de lejos en este viaje alucinante más alucinante que el de la película de la que hablábamos al principio porque este viaje sí es real saludos de Fenaer y de todo el equipo nuestro realizador Miguel Ángel Rodríguez de los Santos de Olga González Martiño Suárez y Elena Goyanes que atan los hilos necesarios para hacer semanalmente este podcast y también de quien te ha hablado de Luis Fraga por supuesto nos falta la particularísima visión de gracia te dejo con ella y sus aventuras cotidianas ¡Buenas! ¿Qué tal? oye una cosita te quería decir yo hay que ver cómo avanza la ciencia la ciencia y la tecnología ya lo creo que es que hay una de inventos que te quedas con la boca abierta del todo y no no hablo de los inventos domésticos que yo no soy como mi vecina la del quinto que se cree que el colmo de la innovación es un cepillo de dientes eléctrico y que desde que se compró una cafetera de cápsulas y un robot aspirador ya se cree que su piso es el cuartel general de la NASA ya ves tú un robot aspirador cacharro del demonio que se pasea por tu casa como un zombie se atasca en cualquier rincón y se empeña en pasar varias veces por donde está limpio y dejar de lado las zonas sucias que listo que es como tener una mascota pero sin pelo y mucho más ruidoso no, no, no yo me refiero a las innovaciones de la ciencia y la medicina ¿y a qué viene esto? te preguntarás tú pues viene a que ayer estuve en una charla sobre válvulas endobronquiales toma castaña que ya el nombre suena así como futurista ¿que no? pues menudo inventazo pero la cosa es escalofriante de verdad porque a ver parece ser que las válvulas esas son una buena solución para tratar el enfisema pulmonar y que los pacientes a los que se las han puesto pues respiran mejor pueden hacer más ejercicio sin cansarse y bueno que les mejora la calidad de vida pero es que cuando te explican lo que son y cómo se ponen pues tú te quedas en plan Dios esto parece una peli de ciencia ficción que es que la cosa simplificando consiste en que tú abres la boca te meten un tubo como una serpiente con un cacharrito al final que parece un ratón y con eso te colocan dentro de tu organismo un cuerpo extraño que es como un paraguas a mí no me digas pero eso es talmente una mezcla entre V Alien el chip prodigioso y Mary Poppins no y encima que no es que te pongan una válvula paraguas de esas no que es que lo normal es poner tres o cuatro bueno que dijo un espabilado que estaba en la charla solo tres o cuatro menuda miseria que menos que 16 válvulas no como mi deportivo que ese sí que corre sin ahogarse madre mía para mí que ese tipo vive en un quinto estoy por jurarlo pero vamos que salvo la tontería de esa lumbrera la charla estuvo pero que muy bien que importante es estar informado y aprender sobre avances científicos es que es una maravilla que es que yo estaba allí escuchando aquellas cosas y me sentía no sé como en regreso al futuro que peliculera estoy hoy pero nada así que volví a casa y entré en el portal la cosa se transformó inmediatamente en regreso al pasado en cuanto me la encontré claro a mi vecina sí a la del quinto como no que me preguntó que de dónde venía que estás como Facebook lo quieres saber todo y cuando le dije que había estado aprendiendo sobre válvulas me preguntó que si se me había estropeado el coche y me dio una tarjeta a su cuñón que se ve que tiene un taller que es mejor dejar esas cosas en manos de expertos y no intentar aprender deprisa y corriendo de lo que no sabemos me dijo y yo pues le dije que sí a todo que más da para qué discutir ¿no? ¡Hala! ¡Hasta otra! Hasta aquí Date un respiro Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas Date un respiro El podcast de salud respiratoria de Fenaer ¡Gracias!